Tú eres cada puerta del colegio Amanece un nuevo día, otra noche sin dormir Recordando los momentos de mi vida junto a ti En la puerta de un colegio donde yo te conocí Tú eres hoy, unos tiros se cayeron para mí Y mirando no lo soy Hablaramos sin voz Yo nervioso y tú apenado Sentimos que el amor se desperta en paz Cada puerta del colegio es Porque te lo es amor Cada puerta del colegio es Si te recuerda a ti Ahora que no estás aquí Sentabas a mi lado en las clases de inglés Entre risas y caricias planeábamos qué hacer Cuando el año se acababa me dijiste Escúchame Tengo que cambiar de curso, pues miré muy lejos Pero pronto te refiero Cuando el mundo se cuidó Me jodiste que te esperara el maestrano amor De hecho de mi no, no, no No, no, no Me da la cuenta del colegio es Una mirada atrás Cada puerta del colegio es Donde pudiera llorar A soñar Y despertar De hecho de mi no, no, no No, no, no No, 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 no